Cuando te veo dormir Todos los días serán El cielo de la noche en que te conocí Donde una estrella fugaz Abrió el camino que decidimos seguir Solo pensar en los dos Me vuelvo a emocionar Navegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvó El amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy Como un barco a la deriva Corazón, día a día eres tú El amor en mi vida Fuimos un caos total Sembrando juntos luces en la oscuridad Hasta llegar A estar más allá del bien y del mal Solo pensar en los dos Me vuelvo a emocionar Solo pensar en los dos Navegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvó El amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy Como un barco a la deriva Corazón, día a día eres tú El amor, la pasión, la razón de ponerme de pie ante fantasmas Y miedos que quieren volver La respuesta a todas las preguntas que no voy a volverme a hacer Navegué y naufragué Navegué y naufragué Sin saber lo que buscaba De mí mismo me salvó El amor que me guardabas Y es por ti que ya no voy Como un barco a la deriva Corazón, día a día eres tú El amor en mi vida